Soy un chico delicado que nací para el amor Este coche me ha enfermado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza y tengo enfermo ya el riñón Y si no para su coche voy a perder un pulmón Soy un chico delicado que nací para el amor Este coche me ha enfermado, para en la esquina señor Ya me duele la cabeza y tengo enfermo ya el riñón Y si no para su coche voy a perder un pulmón Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Para, cochero, cochero, para Cochero, pare, pare, cochero Si no paras el coche cochero me muero Cochero, pare, pare, cochero Para, cocherito que me quiero tirar Cochero, pare, pare, cochero Para, cochero, cochero, para Cochero, pare, pare, cochero Música Para, cochero, cochero, para Cochero, mare Si no paras el coche, cochero, me muero Cochero, mare Para, cocherito, que me quiero tirar Cochero, mare Para, cocher Cochero